Quedan verte Permíteme decirte cuántas veces te esperaba Estos permíteme tocar Permíteme abrazarte Permíteme abrazarte Las heridas de tus manos Allí terminará la tristeza Entrando solo en el Señor Por los siglos de los siglos Amén Déjame llenar el control De la balsa Que sea un perfume Que sea un perfume De la balsa Feliz Señor